La verdad está en la calle, en las historias de nuestra gente, de nuestros hombres, de nuestras mujeres, de nuestros vecinos, gente que pone el pecho e intenta salir adelante a pesar de todo. Ayer lo de Villa Elvira no fue un terremoto, lo de Hudson, lo de Los Hornos y tantas localidades de La Plata que quedaron bajo el agua y en tantos otros lugares del conurbano. No fue un terremoto, fue una inundación y una nueva inundación. No fue algo que salió particularmente producto de una lluvia circunstancial donde cayeron muchísimos milímetros. Pasa y va a volver a pasar. El tema es qué se hizo a lo largo de este tiempo para que esto no pase. ¿Se pudo haber hecho algo? Sí, claramente sí. Y cuando no se hace nada, sufre nuestra gente. Y ayer encontré a tantos vecinos o tantas vecinas realmente sufriendo, llorando. Imaginate la gente que pierde todo, que le costó muchísimo. Es un barrio muy humilde, muy humilde. Entonces compraron un televisor y lo perdieron, están pagando el freezer y lo perdieron, compraron muebles y lo perdieron, habían terminado de pintar su casa, ya está todo arruinado. No sé, la frazada, la sábana, lo que quieran. Entre la gente que me crucé, me encontré a Silvia Ramírez, que de hecho se me acerca Silvia Divina. Me contaba lo que había vivido con sus papás, porque además pasan estas cosas. O sea, viene tan rápido el agua, tan rápido, que no te da tiempo a nada. Vos agarrás lo primero que tenés a mano, y por supuesto lo primero que querés hacer es salvar la vida de tu gente, ¿no? Porque en algunos casos la situación es complicada. Cuando tenés padres grandes, como el caso de Silvia, Silvia Ramírez, que tiene a sus padres de 90 y pico de años, evidentemente la situación es terrible. Silvia, la tenemos en línea, Silvia. Silvia, ¿estás allí? Gustavo Tubio, te saluda. Hola. Hola, Silvia. ¿Cómo estás? Buen día. Me quedé pensando, ¿no? En tu historia, en lo que me contabas de tu papá. Contame ese momento cuando llega el agua y los tenés que sacar desesperadamente, ¿no? Gente grande. Sí, esta vez no fue lo de la inundación, que te comenté en el 2013. Toda esa vez me había pausado. ¿Hola? Te escucho, te escucho, sí. Ah, ya sabés, habíamos estado en esos días, el cumpleaños 90 de mi mamá, perdón, 85 de mi mamá, no, perdón, 80 de mi mamá, y habían venido familiares, estábamos acá tomando mate y nos entró el agua. Así que ellos estuvieron toda la noche bajo agua, hasta la cintura, en la casa nos tenemos que ir de acá porque la puerta se levantaba, en la heladera se me caía, así que salimos a la casa de mi hermana que está un poquito más alta y ahí empezamos toda la noche con ellos con el agua pasando la cintura. Esta vez no fue así, mi vecina me mandó un... no fue cómo estaba el arroyo, ayer le hiciste un reportaje a Cintia, ella le hizo un reportaje de mí y agarré el auto, los levanté a mis papás, en 95 mi papá y mi mamá 90, los saqué de en el auto, casé lo primero que pude, ropa, documentación, y los llevé a la vuelta a la casa de mi vecina que tiene una casa de dos pisos, que es familia, familia, porque los que eran mis papás como papás, así que ella nos abrió las puertas. Ellos no vieron lo que yo vi desde cuando volví, que era a la avenida 13, un río, vos lo viste, con el agua, me fui con las botas, pero no me habían entrado nada de agua, nada. Cuando volví a buscar algunas cosas, tenía el agua, porque yo me había pasado las botas, la rodilla, no soy una persona hasta, pero bueno. Pensé que iba a encontrar acá mi casa toda inundada, toda heladera, todo, pero bueno, gracias a Dios, en mi situación, mi casa está un poco más alta, y la heladera no se mojó, estaba sobre una tarimita que tendrá menos de 10 centímetros y no llegué ahí, pero bueno, alfombras, todo, mojó abajo, patas abajo del agua. ¿Y los que tienen la casa un poquito más abajo, o unas cuadritas más al fondo, ¿no? A esa gente han perdido. A la cintura, a la cintura de arriba, sí, tengo ahora una chica en la esquina, Soledad, tiene 10 meses, y estamos consiguiendo las zapatillas, perdieron colchones, perdieron todo, así que estamos consiguiendo por intermedio de amigos y gente de la iglesia, ellos están, están de conseguir las zapatillas para hacerle que pasar, pero bueno, esto la verdad, nosotros pagamos impuestos, nosotros acá, en este barrio humilde, en Villa Elvira, pagamos impuestos, una estalla de 95, figura asfaltada, desde no sé qué año, desde que nosotros vinimos, mis papás sirvieron muchos años, gente trabajadora, jubilados, los dos... que figure la calle asfaltada, que figure el arroz entubado, no hay nada, nada, nada. Y nosotros pagamos impuestos, agua, gas, porque nosotros vinimos para acá, nos mudamos, estaba ya la conexión Maragás, así que mis papás en ese momento hicieron el sacrificio y hicieron la instalación de gas natural, hay otros vecinos que no, que se manejan con garrafa, la luz también, pagamos el servicio de APSA, que también tenemos un tema, porque desde abril no tenemos presión en el agua, que en nuestro caso estamos dos ciudadanos que están cumpliendo sus deberes, y como le dije ayer, habíamos hecho la pintura, que no la habíamos hecho en ese 2013, porque todavía no se secaba, bueno, esperamos, y ahora la pudimos hacer, antes que se devalúe todo y que todo empiece a subir, y era como ver que todo lo que vos estabas proyectamos para el agua, y como que se quedé estancado otra vez, y, pero bueno, obviamente la prioridad era mis papás, mi papá es paciente oncológico, ya gracias a Dios está, terminó su tratamiento, todo ya hace unos años, en el 2019, cuando empezó pandemia 2020, ya tuvo la alta, es una persona que está en control, hipertenso, lo saqué, pobre, medio entredormido, lo cambié, los asisto a los dos, porque, si bien, son, si los llegas a conocer, son personas muy pobiales, y lúcidas, porque ellas se ven, los sábados, ellos ven, bueno, y, los conocen, tanto a vos, y a tu compañera de los sábados, que fue mamá, los conocen, ven, la conocen, a todos, y, y bueno, ellos están bien, lúcidos, saben, es el presidente, saben todas las cosas, a sus 90 años, y las han pasado, han pasado en pandemia, se han adaptado, pero ver esto, que es imparable, cuando el agua entra, es imparable, es imposible. Silvia, ¿cómo te va Raúl Vázquez? Hoy es un placer, nada, y toda mi solidaridad, por supuesto. Gracias. Te escuchaba, y me imagino que la angustia se repite, hablabas de 2013, hablabas de ahora, seguramente, habrás pasado a otras situaciones similares, y lo terrible, no solo, me imagino, y eso quiero que me cuentes, no es solo ver lo que ocurre, cuando entra el agua, sino, también cuando baja, ¿no? Cuando baja el agua, te muestra lo que deja, y te muestra la desgracia que viviste, y bueno, ya medio que me respondiste, hablando que la iglesia ahí les dio una mano, pero, ¿qué hace la política por ustedes? Mirá, en ese momento, a mí me llamaron de la intendencia, comento, yo estoy tratando de terminar mi carrera, por problemas de salud no lo pude hacer, tenía libros, que me habían costado comprar, de medicina, los tuve que tirar, porque tenía una biblioteca, gracias a Dios bien armada, con la ayuda de mis padres, pude avanzar bastante, pero bueno, por temas de salud, tuve que dejar, cáncer también, retomar, y ahora pensar que iba a tener que volver a tirar cosas, aunque hay muchas obras tan digitalizadas, pero, soy de las de antes, que necesito el libro, subrayar fotocopias, era tirar, historia, exámenes, sacrificio, mis papás perdieron sus alianzas, este año, ellos van a cumplir este año, 70 años de casado, y eso, trajeron fotos, diapositivas, recuerdos, recuerdos que para ellos son imborrables en su mente, pero que tenían en fotos, porque es gente antigua, de esos, antes, y mi mamá salió de acá, me acuerdo, viendo que la casa estaba toda vuelta, se fue a hacer comida, ir a la iglesia, para colaborar con los vecinos, y volver, y ver tirar fotos, cosas, para ellos eran muy fuertes, para mí también, pero, después me llamaron de la intendencia, que iban a mandar pintura, que iban a mandar puertos, en algunas cosas, sí, yo te puedo decir que han respondido, pero, a mí esas cosas, no me sirven porque, o sea, nosotros podemos, haciendo ese sacrificio, comprarlas, pero, lo que corresponde al Estado, ayudar a mejorar, la calidad de vida de la gente, mi vecina estudiante, están en el después, pero no hacen nada antes, claro. Porque, si vos yo, es mucha la impresión que están haciendo ahora, en socorrer, en asistir, cuando ese dinero, posiblemente se podría, yo no, o sea, no tengo cabeza, para expresarme mejor, pero, considero que hay gente capacitada, preparada, que sabe, cómo se tiene que diseñar, cómo se planifica, cómo se administra, y cómo distribuir, sí, los recursos que se tienen, y cómo hacer este mejoramiento, en los barrios populares, digamos, ¿no? Porque la gente acá, el barrio popular, vota, pero muchos de ellos también, no es que recibe un plan, sino que quiere progresar, como viviendas que estudian, enfermería, para el cuidado de gente mayor, y son gente que quiere tener su dinero y progresar, pero cuando ves que todo lo que vos invertís, un televisor, una heladera, que ahora sabemos que está carísimo, adquirirla, un lavarropa, y que eso, por malas decisiones, o mala administración pública, se te da, decís, y ahora, me va a costar el doble, poder juntarlo, y no, no esperen que les caiga de arriba, yo quiero eso decir, yo no espero que las cosas me las regalen, no, no soy de esas, que digo, usted que reciba, a mí, ahora en atención a mis viejos, porque son dos personas mayores, pero yo quiero recibir, me quiero terminar la carrera, que quiero dejar ser en este país, me preparo, he estudiado, estoy estudiando alemán, estoy tratando de, o sea, de hacer, para tener una mejor calidad de vida, y esto te tira abajo, porque yo ahora, tengo días de estudio, porque tengo que limpiar acá mi casa, sacarlo a mis papás, desinfectar, y ya no me puedo sentar a estudiar bien, la próxima lluvia, yo estoy pensando que tengo que desconectar la computadora, que tengo que levantar, que tengo que levantar los libros, y eso es, te puedo asegurar que te ajuste, ¿sí? Gracias a Dios, tengo fuerzas, tengo, tengo fe, que todavía hay personas que quieren cambiar, que quieren que el prójimo mejore, esté mejor, prospere, pero la verdad que estas situaciones te golpean, te choquean, porque las personas que están en la administración pública, en el Estado, considero que son incapacitados, estudiaron, que saben lo que hacen, por algo, están como candidatos, o se están presentando para las elecciones, yo voy y voto, porque cumplo con mi deber, mi papá también, esta vez me fue, pero va a ir en octubre a votar, porque es de esos de antes, que él sabe lo que costó a la democracia, y lo que duele, porque él vivió la presidencia de Perón, mi papá es de 1928, así que él vivió todo, sabe lo que fueron los golpes de Estado, ha vivido pandemia, se ha adaptado a la conectividad, ha visto a sus bisnietos a través de internet, es una persona, gracias a Dios, que ha vivido todo, pero que pueda vivir sus últimos años dignamente, mínimo que por favor, hagan algo con lo que es el trato acá, ni la roya, porque te puedo asegurar que no, yo no quiero volver a la próxima lluvia, tener que buscar a dónde llevarlos, a dónde, no, yo quiero que ellos estén acá, calentitos en su cama, y que digamos, bueno, uy, llueve, está bien, pero que no tenga que salir corriendo, y con el corazón en la boca, a ver si nos llega a agarrar, por dónde tengo que cruzar, para que no me entre en el auto también, porque hoy es mi medio de poder asistirlo, de llevarlos al tratamiento, o llevarlos al médico de cabecera, lo que sea, así que, esto pido a los gobernantes, al intendente, que por favor puedan reunirse en esos comités que hacen, y ver, porque sé que hay gente capacitada, sé que hay muchas personas, sea del color político que sea, porque yo no estoy diciendo a este o a aquel, tampoco lo voy a estar diciendo, a la culpa de este intendente, yo creo que pienso, ¿no? Todavía pienso, tengo confianza en que todos hacen lo mejor posible, pero espero que antes de la próxima lluvia puedan decir, bueno, vamos a comenzar, o ya pensamos, o ya hay un proyecto, para que esto no vuelva a ocurrir, Silvita, mientras nos contás todo esto, le cuento a Raúl, le cuento a los que nos están escuchando, estás limpiando la casa de tus padres, ¿no? Sí, vino una amiga y estamos, sí, sí, limpiar todo eso es un desastre, no hay lavandina, no hay manera de limpiar eso. No, la humedad, la humedad que te queda, porque ya se sabe que la ciudad de La Plata es una ciudad húmeda, o sea que ahora corre viento, pero yo tengo que tener las ventanas abiertas, y tengo que tratar de secar con estufas o algo acá, para que ellos puedan venir. Lo que perdiste, las alfombras, ¿no? Ayer miraba todo eso. Las alfombras, sí, sí, las alfombras de estas me quedaron abajo del agua, porque te digo, gracias a Dios, acá no entró, tanto como mis vecinos, pero bueno, las alfombras que es un medio protector, agilante, para que no le suba el frío por ahí del piso, y te digo, nosotros dentro de todo no tenemos grandes necesidades, porque son personas mayores, tienen sus asistencias, yo trato de que tengan todo lo que necesitan, tienen una alimentación saludable, miran su programa, son personas de la tercera edad, pero que están activos dentro de todo, pero ver esta situación, la verdad es, no, 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 no quiero que ellos, ven, encuentren todo así, todo lo que perdieron, porque gracias a Dios, ahora no perdieron sus cosas, sus fotos, que en el año 2013 fue terrible, ahí tuvieron toda su vida, pues de las alianzas, que para mi mamá eran, no sé, su tesoro, pero eran muy jóvenes. Yo te escucho, Silvia, déjame decirte que, te interrumpo, mil perdones, pero déjame decirte que lo que no creo que pierdan tus viejos, es el orgullo por la hija que tienen, me parece a mí, eso no se pierde, así que gracias por eso. No, ellos, ellos siguen, veo mi papá, va a ir a votar en octubre, son personas que no es que tienen grandes lujos, ayer estuvo, estuvo acá, pero bueno, tienen sus cosas, tienen sus muebles, sus, sus, lo que ellos necesitan, nosotros, como hijas y amigos, se los podemos dar, el tema es ese, cuando te lo arrebata esta situación, por diligencia, por, yo sé que llovió mucho, yo sé que llovió mucho, pero, tenía que prever. Quería escucharte, quería reflexionar con vos al aire, todo lo que has vivido vos, y todo lo que ha vivido tu gente, así en la zona, y tanta y tanta gente en la zona, te mando un abrazo grande. Muchas gracias a vos, gracias por la atención, y gracias por venir, para visibilizar, bueno, ayer lo que pasó, ahora aquellos que estén escuchando, recibiendo, si estamos recibiendo, tanto en alimentos, algo caliente, desestante, pero, ese es el ahora, el momento, el tema es que puedan proyectar, y puedan sentarse, yo digo, no solamente de un partido político, invitemos a aquellas personas capacitadas, aquellos que están, que militan o no, vamos a sentarnos, estoy en el área de medicina, a veces hay que reunirse, con las distintas disciplinas, para llegar, al tratamiento, eficiente, para un paciente, yo creo que ahí, no tiene que haber, color, de ningún partido, ahí no tiene que haber, vamos todos para adelante, el país, es un país hermoso, tuve la posibilidad, de conocer, varias provincias, con viajes, misineros de la iglesia, es un país rico, es un país, donde hay mala distribución, y hay gente, la verdad, que le ponga el techo, como también, de aquellos que abusan, y cuando llegan, algún cargo político, se olvidan de las necesidades, del pueblo, no vuelve a ocurrir, así es, gracias, un beso grande, un saludo, y bendiga a todo el país, porque necesitamos, de verdad, una intervención, a nivel país, y que los, o sea, miremos un poquito, más bien al prójimo, que no miremos el pupo, y que los bolsillos, puedan ayudar, para el que menos tiene, porque lo necesita, gracias, ahí la teníamos a Silvia Ramírez, vecina de La Plata, vecina de la calle 95, entre 12 y 13, allí en Villa Elvira, se inundó, yo estuve en su casa ayer, cuando ella dice, no me entró tanto claro, esas comparaciones, tenía el agua, a la altura del zócalo, para lo que pudo hacer, es nada, pero igual, se te cubren los muebles, se te cubren todo, claro, claro.